A mí me encantan los vehículos grandes, me gustan, me gustan cómo se sienten, me gustan esos motores de 8 pero hoy no te vamos a hablar de las trocas mamalonas de Texas, hoy te vamos a enseñar un monstruo más grande que eso señores, que tú puedes pasarle hasta por abajo si quieres De ese es el lujo de esto, yo me voy a poner en el lado de esto, yo le puedo llamar troca o camión mire el tamaño mío y mire el tamaño de esta vaina, mire las suspensiones de esa mami chula mire qué avión más grande, la rueda es del tamaño de un tractor vamos a darle la vuelta para que ustedes vean mire esta vaina, esta vaina usted le cruza por abajo, le estoy diciendo que le puedo cruzar por abajo sin problema mire, usted puede cruzar por abajo a esta vaina mire, mire el juego que tiene esta vaina de suspensión y esto está nada más y nada menos que aquí en Wester Avenue me encanta, me encanta este truck, me encanta este truck estos son una gente como que arreglan autos, porque si usted le mete por aquí, mire entonces, si nosotros nos percatamos, aquí vemos un rojito, este rojito es un Maserati no sé de qué año es, pero sé que está nuevo y está de pan panante me encantaría rodar esa máquina en la calle, así que vamos a ver por aquí a ver si nos permiten la entrada para mostrar este rojito que vemos aquí este Lamborghini sí, ojalá que no dejen entrar, ojalá que no dejen entrar para enseñarle y seguir mostrándole por aquí vamos a ver, vamos a ver entonces, ahora vamos a meternos adentro de este maravilloso taller para mostrarte por dentro lo que tienen, con qué bregan y cómo bregan aquí le ponen música a los vehículos mire qué animalito tienen ellos que le van a meter mano este es un Lamborghini, me parece que el aventador, el veneno, no sé cuál es de los dos, no estoy seguro pero, tienen también X7, tienen Dolce, tienen M5, tienen... aquí tienen de todo, aquí le hacen de todo a los vehículos señores y por qué yo quise mostrar esto, mire porque yo quiso mostrar esto, porque hubo muchas personas que me dijeron Wilkis, yo quiero que tú vayas a un taller de... de donde hagan cosas de carro y esto no es un taller de arreglar vehículos esto es de ponerle lujo a tu vehículo miren estos motorcitos de lujo para ese verano que tú vas a gozar con esas evitas y un vasito de refresco por ahí para no aumentar otra cosa pero sí, señores yo en unos días voy a seguir mostrando un taller donde sólo arreglan Lamborghini y Rolls Royce pero me encantó esto, ¿por qué? porque a mí me gustan, como le dije, esos vehículos así pesados mire esta troca mamalona esto viene siendo un avión de tierra esto viene siendo un animal de cuatro patas grandote de eso que usted se sube y acelera y casi se calibra me encantó, me encantó esta vaina y con estas imágenes bellísimas de aquí desde el Bronx le vamos a dar final a este lindo y maravilloso video me encantó, ¿vale? que es un policial un lobo se diga lobo se diga